Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow, no, no Quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo, wow, no, no Que no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calma' aunque yo voy en camino, amor, calma' aunque yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelvo a contarle mi secreto a tu almada, detrás tanto a la móvil de llamada Demando fotos a fotitos mostrando todo tu dinero, cuando llegue de paz estamos en la cama Baby, hoy nos vamos a dormir, baby, hoy nos vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir, baby, hoy nos vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, no hay trama Enciéndeme la llama, como yo vine al mundo